La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México publicó el decreto mediante el cual se cancelan las disposiciones previstas en el Reglamento de Tránsito Capitalino relacionadas con el uso de sistemas tecnológicos para el control vehicular. En el decreto publicado en la Gaceta Oficial y vigente a partir de hoy, establece que ya no se sancionará a los conductores de vehículos motorizados mediante infracciones captadas por equipos y sistemas tecnológicos portátiles. Hagel por ello, apuntó, las infracciones a dicho reglamento detectadas por estos equipos y sistemas tecnológicos ya no serán impuestas por el agente ni se harán constar en boletas heriadas autorizadas por seguridad pública. La autoridad capitalina determinó además eliminar la señal restrictiva denominada «uso de sistemas tecnológicos». De acuerdo con el anuncio que hizo la jefa de gobierno capitalino, Claudia Seinbaum, a partir de la segunda quincena de marzo próximo, las fotomultas pasarán a ser fotocívicas. De esta forma, ya no habrá sanciones económicas para los conductores que rebasen los límites de velocidad, invadan el área para bicicletas o den vuelta prohibida, sino que se implementará un sistema de pérdida de puntos en la placa del vehículo y trabajo comunitario para el propietario de la unidad. Según el secretario de movilidad del gobierno local, Andrés Layu, cada semestre los conductores de la Ciudad de México tendrán 10 puntos en sus placas y por cada sanción que cometan se les restará uno.